Ángel de la Guarda Dulce compañía, protege mis pasos, dame tu alegría No me desampares cuando cae la noche, no me desampares Cuando llegue el día y dame la esperanza con tu compañía Ángel de la Guarda, ¿qué será de mí? Ángel de la Guarda No me desampares cuando cae la noche, no me desampares Cuando llegue el día y dame la esperanza con tu compañía Ángel de la Guarda ¿Qué será de mí? Ángel de la Guarda León, 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 león León, león, león Gracias por ver el video.